Bueno, acá voy a responder algo. Rodrigo, un brujo me ha dicho que tengo un ataque psicotrónico de otra persona. ¿Qué significa eso? Y que tengo que limpiarme, que corre peligro mi salud. Bueno, ¿qué significa? Bueno, suponiendo que vos tengas eso, ¿no? Un ataque psicotrónico es un ataque para mí con energía mental. O sea, alguien que te piensa y el pensamiento negativo hacia ti es como el mal de ojo o la energía de la envidia. Ese pensamiento hacia ti genera una energía contra ti. Por supuesto que también puede ser un tipo de trabajo hecho en un ritual, ¿no? Para desearte lo peor. Por ejemplo, una maldición, un ritual donde se te maldice, puede ser tomado como un ataque psicotrónico. Porque la persona te hace una maldición oral y te desea lo peor y eso mueve una energía. O sea, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? De la energía mental. La persona mueve una energía a través de su pensamiento y de su palabra hacia ti. Todos somos energía y tenemos distintos cuerpos energéticos y nuestro pensamiento mueve energía y nos afectamos entre nosotros, los seres humanos. Más si tú estás desequilibrado, desarmonizado, te va a entrar más fácil la mala onda o la mala energía porque falta un equilibrio. Entonces, simplemente se llame, lo llames así, porque el brujo de pronto tiene ese tipo de forma de llamar al ataque energético. También se puede decir un ataque psíquico, se podría decir un ataque energético. O en un caso particular, podemos decir, bueno, no sé, es un mal de ojo. O alguien te ha hecho una maldición del tipo gitana, oral. Pero se trata de lo mismo, una energía negativa que va sobre ti. Y siempre la protección más efectiva es vibrar en el amor, evolucionar, vibrar alto. O sea, la verdadera limpieza y protección empieza por dentro de uno. Si usted está desempoderado, desenergizado, no se ama, no se respeta, siente que no merece nada bueno que le pase, y usted hace una magia ritual para protegerse de ese ataque, esa magia ritual que usted va a utilizar al no estar bien vibrando usted por dentro, no va a ser tan efectiva como parece o como pudiera parecer. Entonces, se trata de eso, se trata de eso. No es otra cosa, es simplemente una manera distinta de llamar a las cosas. Al menos así es para mí. Todos somos energía. Todos tenemos distintos cuerpos energéticos. Lo que sucede es que a través de los ojos percibimos el mundo este físico y nos parece que este mundo es el único real. Pero tras de este mundo físico o en el mismo, en otra dimensión o en un plano más sutil, todo esto que vemos es energía. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver porque queremos verlo con los ojos y eso no se ve con los ojos. Entonces, esos movimientos energéticos, los que van contra ti de parte de una persona, de un grupo de personas contra ti, se le puede decir un ataque psicotrónico, como un ataque psíquico, como un ataque energético, como una maldición oral. Son distintas formas de llamar a lo mismo. Ahora, siempre la solución es el amor, elevar la vibración, estar bien. La solución va por ahí. Al menos ese es mi punto de vista.